La verdad que es... es comodor. Fue un frío que frenaron. No, no, bueno, me sirvió una bufanda del Frente Amplio, una hermosa... una bandera del Frente Amplio y una hermosa bufanda, pero la verdad que, como tú dices, te conmueve hasta el tuétano. ¿Cómo vienen estos últimos días precisamente de campaña? Bueno, nosotros metiendo buena onda, mucha alegría, disfrutando. En la vida uno tiene que disfrutar cada cosa que hace, lo que estamos tratando de disfrutarlo. La verdad que la gente nos devuelve un inmenso cariño. No te digo que a veces uno no quiera decir, ¡ah! ¿Cuántos días quedan? Y termina siendo como los presos, tachando los días que quedan. Pero esto te carga las pilas, que es como ponerte en 2.20 o en 3.80 directamente. ¿Escuchó a Mujica hoy diciendo que el fuerte suyo no es el viru-viru, sino que el fuerte suyo es la gestión? Sí, lo escuché. Me encanta porque creo que, bueno, tener el reconocimiento y el cariño de una persona como el PP, siempre a uno lo enlantes. ¿Y el fonte del Partido Nacional? ¿Qué le pareció? Bueno, nosotros nos dedicamos a hacer campaña política en base a propuestas. Tuviste que a lo largo de todas estas semanas vamos mechando propuestas en educación, la última, después en seguridad, antes en proyecto productivo, en desarrollo tecnológico, en salud. Hemos venido haciendo propuestas. Nosotros no nos gusta. Nosotros siempre hemos tenido para construir, por lo tanto, no estamos en una campaña para la positiva y cambiamos a la siguiente. Eso no estamos. Así que preferimos ser coherentes y estar siempre en una misma línea que es, por supuesto, defender lo hecho, porque creemos que si bien no está todo perfecto, además un país como Uruguay, la dos mila va a parte de la economía del mundo, no podemos cambiar el mundo un día para otro. Pucha, no hay indicador que nos diga que el Uruguay mejoró. Pintala de negro, muchachos. Igual el color del corazón sale para afuera. Pintala de negro, muchachos. Gracias.